Oh, 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 aleluya, aleluya, póngase de pie, vamos a lavar a Dios, colócate de pie, vamos a lavar su nombre, oh, aleluya, porque, oh, su nombre es grande, aleluya, hay un coro que dice Un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi ser, un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi ser Si quieres tú sentir el fuego, alaba a tu Señor y gozame por él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Un fuego ardiente está llenando mi alma, si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi alma, si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Un fuego ardiente está llenando mi alma, un fuego ardiente está llenando mi alma, si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gozame por él. Exalta a tu Dios y gozate con él Alaba, alaba y gozate con él Pero si quieres tu sentir el fuego y el poder Alaba, 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 alaba Si quieres tu sentir el fuego y el poder Alaba, alaba a tu Señor y gozate con él Si quieres tu sentir el fuego y el poder Alaba a tu Señor y gozate con él El fuego y el poder, el fuego, alaba El fuego y el poder, queremos fuego y poder El fuego y el poder, pero si quieres nos sentir Alaba a tu Señor, vivos al de poder Pero si quieres nos sentir, alaba a tu Señor Pero si quieres nos sentir, el fuego y el poder Alaba a tu Señor, vivos al de poder Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con Él. Pero si quieres tú sentir el fuego y el poder, alaba a tu Señor y gózate con Él. ¡Oh, aleluya! ¡Alaba a tu Señor y gózate! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, cuantos quieren fuego del altar! ¡Porque aquí está ese fuego y revenso a que va! ¡Oh, por eso decimos yo vine aquí para buscar poder! ¡Oh, yo vine aquí para buscar poder! Señor lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Señor lléname con fuego del altar. Lléname con fuego del altar. Señor 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 lléname con fuego del altar Con fuego del altar Con fuego del altar El altar es aquí Con fuego del altar Llénate de ese fuego Llénate del poder Aquí está el Espíritu Santo Aquí hay poder Y la más suena Hay poder de Dios Esto se está encendiendo Con fuego del altar Aquí está el fuego Aquí está ese fuego Yo siento ese fuego Yo siento ese fuego I feel the fire I feel the fire I feel the fire en noche de fuego, aleluya, alábale, alábale, y mamá Sama, llénate de ese fuego, llénate, 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 Huelo, vuelo, vuelo, vuelo Huelo, vuelo, vuelo Me sirve eso, quiero Me sirve ese, quiero Fuego, fuego, fuego Le sigo ese fuego Fuego, fuego del cielo, fuego, aleluya Con fuego del altar, con fuego del altar Hay fuego en ese altar, hay fuego en ese altar Hay fuego en ese altar hermano, hay fuego en ese altar Hay fuego, hay fuego, hay fuego allá, hay fuego allá Fuego allá, hay fuego, fuego allá, hay fuego Fuego del altar, fuego del altar Fuego, fuego, fuego del altar Fuego, 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 desciende ¡Fuego en Panamá! 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 Música